De esta manera podemos generar de texto a voz, clonar cualquier voz, y también generar canciones y pistas musicales. Todo con inteligencia artificial y sin programas. Intro y comenzamos. Hola, como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando herramientas que sin duda son fascinantes, y más con el impulso de la inteligencia artificial y sin necesitar ninguna clase de programas porque podemos realizar de texto a voz, estar ahí realizando esta conversión, clonando nuestra propia voz y de qué servicio o aplicación estoy hablando. Estoy hablando de totmediaai.com. Estuve navegando ahí y me encontré con este sitio. Ya te destaco que es completamente gratuito para poder generar pistas ahí de toda clase de personajes, toda clase de creaciones sin duda fantásticas. Así es que vámonos ya directo porque, ojo, me encontré directamente con el apartado de generar de texto a voz de una manera completamente rápida y sencilla. Y es tan fácil. Podría estar estableciendo ahí para irnos directamente a esto, el apartado donde yo puedo estar acá generando. Prácticamente nos podríamos centrar en este apartado donde podemos cambiar acá lo que es el lenguaje, podemos establecer lo que es el idioma español, tenemos varias voces y, por ejemplo, puedo establecer aquí la de voz esponja. Perfectamente puedo estar aquí pegando el texto que yo quiero que se esté reproduciendo. Obviamente texto a voz de manera rápida y sensacional. El volumen se puede graduar perfectamente. La velocidad, las pausas se pueden establecer ahí de acuerdo a el parámetro que tú quieras. Y finalmente yo le puedo dar aquí en comenzar a generar para que de esta manera ya me esté generando lo que está estableciendo a la voz de Vogue Esponja. Y es que vamos directo allá. Mira, de esta manera ya lo tendríamos. Vamos a darle ahí en reproducir. Microsoft sigue trabajando en la integración de Android y Windows y su próximo movimiento en uno de los más interesantes a nivel práctico. Microsoft sigue trabajando en la integración de Android y Windows. Tenemos la de Mickey Mouse. Yo la selecciono ahí y de esta manera ya voy a darle en generar para que me establezca de voz ahí y vamos a esperar un poco. La gracia del invento, cabe repetir, es que para acceder a los archivos de Android ya no será necesario conectar el teléfono al ordenador. Mira, ahí lo tengo. Es la voz tal cual de Mickey Mouse. Así es que yo voy a hacer, por ejemplo, otro ejemplo más para que veas qué tan fácil y tan sencillo es poder generar esto. Y ya tendría establecido lo que es el texto que voy a generar con cuál voz. Pues mira, tengo toda clase de voces que sin duda son realmente fascinantes, diversos personajes y encuentran la voz perfecta. Aquí tengo la de Optimus Prime y le puedo dar aquí en generar y de esta manera ya estaría generando lo que es la voz. Mira, ahí lo tengo. De esta manera, como he dicho, podemos inclusive hasta compartir lo que es acá el enlace, descargarlo ahí. Así es que tenemos todas estas opciones de estabilidad, sensibilidad, la integración. No solamente ello, porque también tenemos diversos apartados como, por ejemplo, clonar una voz. Y de esta manera yo subo un archivo, por ejemplo, que yo tengo una voz. Tengo, por ejemplo, aquí la voz de AuronPlay. Vamos a estar reproduciendo. Bueno, es que yo trabajaba. O sea, yo tenía un trabajo. Tengo la voz de AuronPlay de manera perfecta y le voy a dar aquí en comenzar a clonar. Me destaca qué es, sí, tanto masculino o femenino. Yo le doy masculino, le damos en siguiente y finalmente ya me ha generado, me ha realizado la clonación de esta voz. Por lo tanto, yo puedo estar seleccionando en dos voces. En la voz número uno, la generada, puedo estar seleccionando a cualquiera de ellas. Por ejemplo, ahí lo tengo. Aquí puedo estar seleccionando, por ejemplo, y me baso perfectamente en lo que es esta voz. Y ahora sí, ya tengo lo que es un texto. Es decir, que ya tengo la voz de AuronPlay. Puedo estar estableciendo el volumen perfectamente. Lo puedo estar aumentando y le vamos a dar ahí en comenzar a generar a partir de esa voz que ha sido clonada. Así es que vamos allá. Así es que mira, ahí lo tengo de igual manera. Ahí tengo lo que es la voz. No solamente ello, porque también podemos crear canciones, pistas musicales. Ahí podemos tener con topmediae.com lo que es esto para poder generar pistas musicales. Y perfectamente podemos estar estableciendo un instrumental. Aquí una canción. Puedo estar estableciendo lo que es una canción. Vamos a estar escribiendo una de manera rápida. Finalmente tengo aquí lo que es una rima. Vamos a estar estableciendo, por ejemplo, dramático. Y voy a estar estableciendo aquí, por ejemplo. Vámonos con un título y comenzamos a generar esta pista a partir de lo que hemos establecido. Así es que vamos allá. Ya no sabía que tú eras así Te juro que ahora me caes mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' estoy tequi, pa' entonar Y mira, se escucha de esta manera sin duda fascinante El poder generar pistas musicales Voy a estar estableciendo otra con un instrumental Así es que simplemente acá generamos lo que es meramente el estilo Así es que mira, sin duda fascinante poder generar de texto a voz Revisar las clonaciones, estar generando canciones O de la mano de la inteligencia artificial Y de esta manera descargar las creaciones que hemos realizado De una manera completamente sin duda fascinante Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo Recuerda suscribirte a este canal Activa la campanita, las notificaciones Y nos veremos hasta en un futuro video Bye, bye live stream participación pues salón chico salón Gracias por ver el video.